El Instituto Médico Naturista Dr. Antonio Chávez presenta su programa. ¡Felicidad naturista al escrito Dr. Antonio Chávez! 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 Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¡Muy buenas tardes! Estamos iniciando mi programa en vivo a través de Facebook. Y bueno, tú lo estás viendo ya en YouTube. En YouTube me estás viendo en este momento. Es lunes 22 de junio del año 2020. Y son cuarto para las 3 de la tarde, hora del centro de México. Y bueno, pues hoy quiero tratar un tema interesante. como el título lo dice, cómo deshacer piedras en el riñón, cómo deshacer piedras en el riñón, oritos, en primer lugar, ojalá tengan ahí un lapicito y una pluma para, bueno un papel para que anoten todos los consejos que les voy a estar dando durante unos 15 minutos más o menos para que comiencen ustedes a practicar, miren, cómo deshacer piedras en el riñón y esto en referencia, les doy tiempo, en referencia a que me llegó por primera vez a consulta, aquí tengo el expediente de una paciente que vino por primera vez el 4, no, 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 vino el 28 de mayo del año 2020, 28 de mayo del año 2020, la señora tenía ardor al orinar, presentaba mucho ardor al orinar, pero también cuando se sentaba a orinar, sacaba a orinar, se quedaba con ganas de seguir orinando y tenía ardor en esa parte, miren, del ombligo hacia donde está el vello cúbico, y eso se le llama cistitis, cistitis, inflamación, sensación ardorosa y ardor al orinar, ahora él también tenía un poquito de dolor acá, dolores del riñón izquierdo, dolor en el riñón izquierdo, y al orinar notaba un poquito de sangre, además presentaba náuseas, boca amarga, cansancio, debilidad y escalofríos, no tenía hambre, tenía escalofríos, pero todavía no tenía, todavía no había calentura, o fiebre, como ustedes quieran decir, entonces, le mandamos hacer un ultrasonido, un ultrasonido, y le dijimos que se presentara a la siguiente semana, a los 8 días, le manda hacer un ultrasonido, y resulta que en el ultrasonido, es un ultrasonido renal, se reporta, les voy a leer lo que dice, para que vean que es cierto, se reporta, que a nivel del riñón izquierdo, la forma, y la situación del riñón estaba bien, pero estaba crecido de tamaño, con dimensiones aproximadas de 13 centímetros, por 8 centímetros, por 8.2 centímetros, en sentido longitudinal, anteroposterior y transverso, respectivamente, con dilatación del sistema colector, y la pelvis renal en relación a una hectárea grado 3, hectárea grado 3, con presencia de una imagen redonda, hiper ecogénica, a la cual se proyecta una sombra sónica posterior, de aproximadamente 23 milímetros, en relación con una piedra, es decir, ¿esto qué significa? que en alguna zona del riñón, en la parte superior del riñón, se le llama pelvis renal, tenía una obstrucción, por una piedra de 2 centímetros, una piedrota de 2 centímetros, y esto es grave, ¿no? y también presentaba hidronefrosis, ¿qué significa? que como se le estaba tapando el riñón, en esa zona, la orina se quedaba estancada, y había acúmulo de pus, ya tenía pus, ya tenía pus, pus en esa zona, porque la orina, a todos en los riñones tenemos ciertas bacterias, que es la E. coli, de preferencia, y otras más, pero al taparse ese conducto por una piedra de 2 centímetros, ya había acumulación, y por eso tenía aumentado de tamaño el riñón, ahora, ella, ya en ese momento, ya tenía una infección, y fue tratada con un antibiótico, les voy a decir el nombre, se llama Norfloxacino, Norfloxacino, con fenazofilina, y ella nos trajo su receta, ¿no? Pero, bueno, el antibiótico es bueno para combatir la infección, pero no la iba a curar, de tal manera, que si la señora no hubiera venido a consultarse conmigo, aquí en mi consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez, que está ubicado, en la ciudad de Puebla, la ciudad de Puebla, estoy consultando, mi consultorio médico naturista, está ubicado a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu, a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu. La última dirección es el Boulevard Norte, el que pasa frente a la Fayuca, y estoy en Plaza Los Gallos, a donde termina la Plaza Los Gallos, vas a ver una placita comercial, se llama Plaza San Joaquín, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia de la A, consulto de lunes a sábado, a partir, abrimos a las 11 de la mañana, serán a las 6 de la tarde, y los domingos también consulto de 11 a 3 de la tarde. Ciudad de Puebla de Zaragoza, a 200 metros de la Capu, o central de autobuses de Puebla, puedes hablar al teléfono local, 2-48-88-93, te doy mi WhatsApp, 22-28-42-30-83, 22-22-48-88-93, mándame un WhatsApp, y bueno, yo te contesto para cualquier pregunta, duda o consejo, entonces yo le mandé a la señora, porque ya tenía un calenturón de esos tremendos, ya tenía infección, ya tenía pus en el riñón, y es bien peligroso, porque si ese riñón sigue creciendo el absceso, se revienta, y es un regadero de pus, en todo el peritoneo, en toda la cavidad abdominal, los riñones se dan de pus, el hígado, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, y la persona se puede morir, se puede morir de zona peritonitis, y o bien, después de la cirugía, le hacen una laparotomía exploratoria que va de acá, hasta el vello público, para abrirle, le tienen que lavar todo, toda la cavidad abdominal, con solución salina y muchos antibióticos, pero después de la cirugía, si es que lo aguanta, entonces, se queda abierto esto, se queda abierto, y le vas a estar trinando durante meses, pus, y pus, y pus, y se le hace un lavado en la mañana, y otro lavado en la tarde, con solución salina, y además le pone antibióticos, de amplio espectro terrible, pero imagínense, que tengas una abertura acá, y está hospitalizado, o bien hospitalizado por eso, y todos los que tengan piedras en los riñones, a eso se arriesgan, a eso se arriesgan, cuando tienen una piedra en el riñón, y está atorado, y tienen hidronefrosis, por eso es peligrosísimo, peligrosísimo una piedra, que se atore, en algún conducto renal, soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, que les damos para esto, miren, consejos, ya ojalá, ya tengan ahí la pluma, y el papel, miren, punto número uno, para esto, se les debe dar, lo que es el jugo de chayote, chayote, que no tiene espina, se mete a la licuadora, o al exaltor, le ponen perejil, le ponen perejil, y apio, la cantidad que usted quiera, y se toman un vaso en la mañana, y otro en la tarde, ahora bien, los tres que puede usted tomar, para de esas, para mover, remover esa piedra, que estaba ya atorada, son, te de la doradilla, doradilla, le llamamos flor de piedra, flor de piedra, o doradilla, le agregamos grama, grama, que es una especie, como de raicita, son como raíces, que, en las zonas ganaderas, en las zonas ganaderas, las vacas la comen, no así la comen, por instinto, porque la grama, evita que se desformen cálculos, al ganado, al ganado, evita que se desformen cálculos, rompe las piedras, en las vacas, en las reces, la grama se utiliza, junto con la doradilla, para evitar, evitar la formación, en las vacas, y también para usted, que tiene piedras, en los riñones, pues de esa forma, se puede curar, no, de esa forma, se puede tratar, ahora, yo les indico, que se den baños de asiento, en una tina, con agua caliente, tres minutos, se meten el agua caliente, y en otra tina, ponen agua fría, un minuto, en el agua fría, tres minutos, en agua caliente, un minuto, en agua fría, esos son baños, de asiento, de calor y frío, así se le dan, baños de asiento, con calor y frío, en casos ya muy graves, como este, en casos mucho, muy graves, como este, te doy mi whatsapp, 22, 22, 48, 88, 93, estoy consultando, en la ciudad de Puebla, México, Ciudad de Puebla, México, y transmito en Facebook, en ese momento, estoy en vivo, te invito a que te suscribas, a mi página, porque, diario hago videos, así, y que los compartas, en tus redes sociales, y si te gustó, regalame un like, y compártelo en tus redes sociales, y abajo dejo, abajo del video de Facebook, dejo los comentarios, dejo, contesto todos los comentarios, dejo mis datos personales, mi dirección en la ciudad de Puebla, y en YouTube, pues igual abajo, dejo todos los datos, para que la gente que me ve en YouTube, pues comparta este video, porque acá le estoy diciendo de este dato, luego, pues a la señora le mandamos esto, luego se reportó, el 22, no, déjenme ver, el 4 de junio, para el 4 de junio, bueno, pues fue cuando ya nos trajo esto, pero también tiene piedritas en lo riñón, en la vesícula, piedritas en la vesícula, les voy a decir de cuántas piedritas, se trata, que en la vesícula biliar, tiene 6 piedritas, 6 piedritas en la vesícula biliar, con un tamaño que oscilan, una de 6.5, otra de 6.6, 6.1, 3.5, 4.2, milímetros, milímetros, o sea, la vesícula tiene un chorro de piedras, y por eso yo le mandé, a que se tomara mi producto, Cardo Mariano, ahorita lo va a traer, Laurita, Cardo Mariano, mi producto que te ayuda a romper las piedras, igual, para las piedras del riñón, funciona muy bien, Cardo Mariano, marca, Doctor Antonio Chávez, verifica que tenga mi fotografía, ahí está, ahorita les va a poner, mi producto, Cardo Mariano, ahí se ve la fotografía, mi producto, marca registrada, Doctor Antonio Chávez, te tomas dos en ayunas, y dos, a la hora de la comida, a la hora de la comida, Cardo Mariano, marca, Doctor Antonio Chávez, te la vio a cualquier parte de México, a cualquier parte de México, Márcanos ahorita mismo, al teléfono local, 248-8893, y el teléfono 22, 22-48-8893, bueno, y también, no me lo van a creer, pero la señora no desarrolló, el acceso, porque, finalmente, finalmente, Dios mío, se presenta hoy, 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 y se presentó a consulta 22 de junio, hace ratito, ya no le duele el riñón, ya no le arde la vejiga, tiene solamente poquitito ardor al orinar, poquititito ardor al orinar, y además, ya no tiene ese pujo y tenésmo vesical, pujo y tenésmo vesical, se le quitó por completo, no hay fiebre, ya no hay escalofríos, ya la señora anda como la fresca mañana, de aquí para allá, de allá para acá, y al no desarrollar fiebre, en mi calentura, eso quiere decir que está bien, que, que de alguna manera, mis productos cebolarios, mis productos naturistas, marca doctor Antonio Chávez, de funcionario, de funcionario, a la perfección, de un extracto, que, se llama R1, y el extracto R2, poderosísimos, para deshacer las piedras, en el riñón, y deshacer las piedras, en la vesícula, billar, ah, es el dominio de portales, que tiene una piedra, de dos centímetros, una piedra de dos centímetros, ahí en el riñón, pero ya se botó, tenemos los extractos R1, R2, el extracto de urotropina, el extracto de propóleo, el extracto de propóleo, como un antibiótico naturista, muy poderoso, extracto de propóleo, marca doctor Antonio Chávez, te lo enviamos, en cualquier parte de México, te envío tratamientos, para deshacer las piedras del riñón, para deshacer las piedras, de la vesícula, biliar, no te operes, por favor, no te operes, porque las operaciones, están carísimas, mismo 30, 40 mil pesos, una cirugía del riñón, y más con esas complicaciones, donde hay hidronefrosis, donde hay pus en el riñón, mejor, te invito a que te trates, con medicina alternativa, con medicina naturista, soy tu amigo, tu servidor, doctor Antonio Chávez, y el arándano, con el pignogenol, también muy poderoso, ese les quita el mal, de orina, en un 2x3, sufres de ardor al orinar, toma mi producto, arándano, con pignogenol, marca doctor Antonio Chávez, en la presentación, que se toma para 3 meses, te la envío a cualquier parte de México, a cualquier parte de México, teléfono, háblame al teléfono, 22, 22, 48, 88, 93, la nacional, whatsapp, 22, 25, 47, 22, 89, acá abajito, les dejo el, el link, les dejo el, como se dice, el teléfono, el teléfono, de hecho, en el título, del video que estás viendo, ahí está el teléfono, y el whatsapp, ahora quiero que escuchen un poquito, acerca de mi producto, que se llama, eh, para deshacer piedras, el riñón y la vesícula, escuchen, este jingle, el teléfono, padece de citrosis, niptericia, hematitis, trastornos de la vesícula lineal, con esterolano, despleo, porque ha tirado el gato mariano, combinado con la curva, genera un neuroprotector de la memoria, favorece la expulsión de la viris, y es un analgésico poderoso y cicatrizante, además, antihilaria, antioxidante, la combinación de estos dos productos, en uso medicinal, es lo más destacado, mejorando la digestión, eliminando las células responsables, del cáncer de la higiene y pulmón, obteniendo la salud, estable, cardo mariano y cúrcuma, una combinación saludable, adquiera la, en el Instituto Médico y la Antifista, del doctor Antonio Hernández, en Boulevard Norte, 3619, junto a Plaza Los Gallos, a 200 metros de la avenida Capu, teléfono, 2222488893, doctor Antonio Chávez, psicóloga, caridad y confianza, en la medicina, actriz de México, pues así es, tomen, cardo mariano, una presentación para tres meses, ábrenos, mi whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83, te resumen a cualquier parte de México, y bueno, estoy en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla, puedes consultarte conmigo, háganme, agenda tu cita, al teléfono local, 248, 88, 23, soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez, soy médico, cirujano, partero, ese es mi título, solo que desde el año de 1984, me dedico a curar sin dañar, utilizando plantas medicinales, y la medicina alternativa, complementaria, es el secreto de secretos, ok, aquí te curamos, sin operarte, curate, curate sin operarte, me despido de ustedes que tengan un bonito lunes, un bonito inicio de semana, un bonito inicio de semana, échale todas las ganas, y a cuidarse, a usar bien su cubrebocas de la nariz, a la boca, conganse unas gafas para que anden en la calle, ok, y cuídense, no visiten a los familiares, no estén en contacto con nadie, porque deben encerrarse, porque el bicho, es tremendo, yo estaba viendo que aquí en la ciudad de Puebla, nada más entre sábado y domingo, se reportaron 709, 700 y pico, infectados, imagínense, 700 personas infectadas, les pido de ustedes, deseándoles buena suerte, buena suerte, échale ganas, y hay que hacer mucha oración, oren, hay que hacer mucha oración, para la gente que está sufriendo, para aquellos que están muriendo, están muriendo del COVID, y hay que hacer oración también por nosotros mismos, no hay que olvidarnos de nosotros mismos, porque cualquiera de nosotros se puede infectar, y desgraciadamente les voy a contar algún secretito aquí entre nos, miren, antes de que usted tenga síntomas del bicho, tres días antes ya estuvo usted infectando, a muchísima gente, tres días antes usted ya estuvo infectando, al estornudar, al toser, por favor señores, pónganse el cubrebocas, hombre, y la gente ahí que veo en el centro, que veo acá en la ciudad de Puebla, que andan ahí sin su cubrebocas, ya no lo hagan por ustedes, piensen en lo demás, hombre, cualquiera puede estar infectado, cualquier persona, puede andar con la infección, tres días antes, antes de que tenga la clásica fiebre, el cansancio que es muy fuerte, los dolores musculares, tres días antes ya empezó a infectar, soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez, me ubica en Puebla, Boulevard Norte, número 3619, a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, abajo de todo, dejo los datos, suscríbete a mi canal en YouTube, y compártelo, gracias, y pues hasta mañana en otro programa más, de tu servidor, doctor Antonio Chávez. El Instituto Médico Naturista, doctor Antonio Chávez, presentó su programa, Medicina Naturista, al estilo doctor Antonio Chávez, escúchamos por esta estación, y visítanos, el pueblo al norte 3619, junto a Plaza Los Gallos, y a 200 metros de la central de autobuses, Capu, teléfono, 222-48-88-93, whatsapp, 222-48-22-89, síguenos en YouTube como, doctor Antonio Chávez, doctor Antonio Chávez, símbolo de calidad y confianza, en la medicina naturista, México. y suscríbete, Miami-A7, suscríbete, Est wakelene, espérate, entonces cae, hacer, se r хлеб Board, sepit идет, y aquí los recorrho,